Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidísimos un día más a Imperator Rhone, versión 1.4, bienvenidísimos a este maravilloso lugar, bienvenidos a Manco de Lepanto. Y aquí seguimos con el sufrimiento de las provincias, aquí seguimos porque parece ser que van camino a querer rebelarse, pero nosotros como el gran tirano debemos impedirlo. Así que, manquetes, hay que mirar dos cosas. Lo primero, cuánta vida le queda a nuestro líder, que me parece que estaba muriéndose. Esto es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Esto es malísimo, lo de que le quede tan poca vida, esto es un problema. Vamos a ver si puedo influir a un personaje, encima tiene poca popularidad. Uf, se va a liar aquí, se va a liar. Ganar la influencia, influenciar a alguien, ganar la ambición, mejor dicho, influenciar a alguien. Bueno, manquetes, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para sobrevivir a este entuerto. Bueno, voy a ir a hacer varias cosas. Lo primero, mantener la estabilidad bien, a ver si podemos aumentar la estabilidad. Necesitaría influencia política. Y subo bastante poca influencia política. Voy a intentar aguantar un poquito, hasta los 42 y medio. Esto al final volverá a su torrente, pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentar aguantar aquí. Esto me da igual, la agotamiento de guerra lo tenemos a cero. Y el omen ya está hecho. Vamos a intentar aguantar un poquito aquí. Sí que es verdad que la anabisis me viene muy, muy bien. Y también requiere 15, en este caso, de influencia política. Vamos a ver, manquetes, cómo lo hacemos, ¿vale? No obstante, no obstante. Ahorito tenemos bastante, ¿vale? Y podemos hacer unas cuantas cosas. Estaba esperando porque quería hacer esto de aquí, donde está este. Impuesto sobre propiedad, que es muy bueno y me da más 5% de impuesto nacional. Este también está bien, pero este es mejor todavía. Este me pondría a venir muy, muy bien. Y luego hay otra avanza con la que podemos jugar, que todavía no quiero hacer, que no os había dicho. Pero es esto. Bajar los impuestos al 50%, lo cual me haría perder mucho, mucho dinero. ¿Vale? Pero, pero sí que es verdad que me daría reducción de malestar nacional, lo cual me haría aguantar más. Bueno, dicho eso, hay problemas que solucionar de manera más inmediata, como por ejemplo el de este de aquí, ¿vale? Este es corrupto, ¿vale? Y además no es especialmente leal. Luego tenemos este de otro gobernador, ¿dónde está el otro gobernador? Este de aquí. Que tampoco es especialmente leal, pero por lo menos no es corrupto todavía. Este además apoya al heredero inicial, ¿vale? Al básico, así que bien. Pero este de aquí yo creo que nos lo vamos a cargar. Bueno, nos lo vamos a cargar, no, lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer, manquetes, antes de hacer nada, para que no se ponga desleal y luego no me deje cambiarlo, va a ser buscar a alguien. Este, por ejemplo, tiene buena pinta. 52 de lealtad, no pertenece a ninguna gran familia y 8 de sutileza. Está bien. La pena es que no tiene ninguna bonificación así especial, que podría estar bien, no sé cuál. Carácter débil, ¿qué vendría? No. Bueno, lealtad más 5, eso está bien. Lo que pasa es que solo tiene 3 de sutileza, es malísimo. Ahí los demás se utilizan, pues, para abajo. ¿Y esto qué es? Polimatía, no sé ni qué significa esto. Existen pocos temas sobre los que haga tocles, no podría explayarse. O sea, un tío que sabe muchas cosas. Polimatía, algo así. Fervor disminuido, habilidad política mensual aumentada, puntos de gobernador... Bueno. Bueno, no está mal. Puntillo si es investigador, pero no es para esto. Este tío, a ver si es bueno en algo. Este es bueno en algo, vamos a ver. ¡Oh, Dios santo! Es 10. 10 de oratoria. ¡Wow! ¡Wow! 10 de oratoria, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, y me daría puntos extra... Bueno, este tío lo vamos a mirar para más adelante, ¿vale? El agatóquil es agatóquil. Este tiene bastante buena pinta. Para más adelante. Lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es quitar a este. Aunque se ponga luego de desleal conmigo. Un momento, antes de nada, antes de nada. Una cosa importante. Tened en cuenta, manquetes, atentos, que podéis darle a esto a la estrellita. Y entonces aparece aquí como personaje favorito, ¿vale? Como personaje importante. Voy a hacerlo eso con los dos gobernadores. Por si veo que empiece a disminuir su lealtad o cualquier otra cosa que tenga que estar atento, pues... Para verlo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es hacer ya inmediatamente es quitar a este gobernador, darle la patada y poner a este. ¡Apostumus Oratius! Cuidadito porque este es de la familia Timoteiz y ahora me pueden dar problemas. ¿Vale? Entonces, vamos a poner a este, como digo. Y este tiene de base, a ver. La política de aumentar la felicidad local de los ciudadanos. Y no tiene, la verdad, mucho de asimilación. La asimilación es que tenemos aquí un 0%. Al final, como tenemos un malestar tan elevado, cuesta mucho asimilar aquí. No tenemos nada de asimilación. Y sin asimilación vamos a tener problemas. Lo que voy a hacer es, por ahora, manquetes, solo por ahora. No me gusta nada esto, ¿eh? Pero por ahora vamos a mantener esto, ¿vale? Lo de la autonomía local, para que tengan un poquito más de felicidad local, ¿vale? De todos estos. O sea, la control aumenta, 12. La verdad es que no aumenta mucho. Pero al menos disminuirá más despacio. Vamos a ver si... ¡Póstumus! Este tío... Deberíamos otorgar apellido regional. Yo perdería 10 de popularidad. Él obtendría 10 de popularidad. La popularidad creo que es buena para los gobernadores. Pero no recuerdo dónde aparece. A ver, corrupción de gobernador no tiene nada. No sé dónde aparecía. Me sonaba que era bueno, ¿eh? Para esto. No obstante, lo que voy a hacer es le voy a dar apellido regional. Vale. Vamos a perder nosotros, como gobernadores, un poco de popularidad. Pero la obtiene este, que me sonaba que era bueno. Pero no lo tengo 100% seguro. Y me gustaría hacerme amigo de este, tío. Pero la verdad es que no le caigo especialmente bien. ¿Y por qué tiene tanta base de poder? ¡Ah! Porque es gobernador. Vale, vale, vale. Y por todas las tierras que gobierna. De acuerdo. Este además lo podría meter en mi familia. Voy a hacerlo, aunque puede... Sí, a ver. Os digo, os voy a confesar, manquetes. Cada vez que he metido a alguien en mi familia, luego ha intentado volverse contra mí. Vale, o sea, sinceramente. Me ha pasado cada vez. Me gustaría meterle porque es un gobernador y me vendría bien para el prestigio de mi familia. Pero me da miedo que luego se me ponga en... No lo voy a adoptar todavía porque luego ya sabéis lo que pasa. Así que paso por ahora. Vale, por ahora esto ya está. Y hemos resuelto uno de los problemas que teníamos. Ya la corrupción de ese gobernador, que me estaba dando problemas. Vale. Este lo tenemos aquí. Mira, este ahora que hemos quitado eso, es más leal que antes. Interesante. Este no era malo. No era nada malo este. Lo voy a mantener aquí marcado. Quizás para más adelante, cuando las cosas estén mejor, lo pongo otra vez como gobernador. Bueno, ahora esto ya está, ¿vale? Entonces, una vez solucionado eso, vemos que esto no se mueve ni para adelante ni para atrás. Vale, esto permanece ahí en cero. Clavadito. Uf, esto va a ser muy complicado, ¿vale? Esto va a ser muy complicado. Vamos a ver cómo podemos aguantar un poquito aquí. Estabilidad negativa, infelices, bla, bla, bla. Bueno, tenemos que hacer feliz a la gente. Lo cual, sin la asimilación, va a ser complicado, porque la única manera que tenemos de hacerles felices es reduciendo la tiranía. Que no afecta demasiado, pero bueno, sí un poquito. Y luego, con el tema de expansión agresiva. ¿La expansión agresiva cómo se reduce? Pues mira, la expansión agresiva está complicada, porque solamente lo podemos reducir con esto y con poquito más. Entonces, a ver cómo hacemos, ¿vale? Sí que vamos a tener que hacer, yo creo, vamos a tener que seguir con nuestros 400 de oro. Vamos a tener que seguir, muy probablemente, sí, con el tema de construir las... ¿Dónde está esto? O templos, a ver, un momento, celebrar juegos. Comentaría popularidad del gobernante, no me interesa. Ser mecenas tampoco, juramentos de lealtad por oro tampoco, aunque podría ser de interés. Convocar al consejo de guerra, no, porque no me interesa para nada. Lo que sí que me interesa a la manqueta es lo que digo, el oro, ¿para qué? Para construir. Pero para construir como locos, como Brandon el constructor de Juego de Tronos. A lo loco. Ahora mismo lo que necesitaría serían más cortes de justicia y quizás algo rollo teatros que da felicidad a la gente, pero claro, ¿cuál es el problema? Os lo explico, Manquetes. Que construir un teatro, por ejemplo, donde está aquí, da felicidad por cultura principal, ¿vale? Y el acueducto no, ¿dónde está el otro? El teatro y el templo. También da felicidad por religión estatal. Que esto me puede venir bien, pero la velocidad de conversión tampoco me hace nada. En cambio, en cambio, este sí que me convierte, ¿vale? Porque lo que me interesa convertir es la cultura, la religión son casi todos, están bastante bien. Trato de decir que sean todos, pero están bastante bien. Vale, fijaos aquí, por ejemplo, esto... Ah, no, no, espérate un momento. Ah, sí, sí, vale. Pensaba que estaba equivocando. Vale, aquí el 60% son helénicos. Sí que es verdad que druídicos tenemos unos cuantos, pero son casi todos helénicos. Entonces, meter lo de la religión, lo de la conversión de religión... Es que además, fíjate, mientras la cultura dominante no sea la misma que la mía, es que va a ser imposible. Entonces, la conversión está realmente baja y no me interesa. Vamos a ver si podemos hacer algo para mejorar esto y nos vamos a poner ya manos en la masa y echamos para adelante. La religión dominante no es la religión del Estado, la cultura dominante no es la cultura primaria... Mucho malestar. El problema es que hay muchísimo malestar y el malestar viene de la carencia de felicidad. O de la felicidad negativa, como queréis decirlo. O sea, tenemos que mejorar... Objetivos, manquetes. Dos objetivos principales. Uno, mejorar la estabilidad. Dos, mejorar la expansión agresiva. Eso es lo que tenemos que hacer ahora inmediatamente. Permíteme que ponga el micro un poquito mejor. Ahí yo creo que me vais a oír mejor. Vale. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Con este... ¿Dónde está el otro de aquí? Con este me gustaría un poquito mejorar la lealtad, pero no lo veo nada fácil y no quiero corromperlo, porque entonces ya la gente empieza a estar más molesta y tal. Entonces, vamos a ver, manquetes, ¿dónde podemos construir? Vale, vamos a empezar por... Vale, 100%. Todo esto está bien, ¿vale? 100, 100, 100, 100. Todo esto está bien, sin problema. Aternum está aquí ya subiendo. ¿Vale? Está cambiando positivamente con todos los cambios que hicimos en los últimos capítulos. Así que, si tenéis cualquier día, ya sabéis, miradlo. Esto de aquí, pues bueno, ya sabéis que se ha puesto aquí en... Vamos a perder fuerza de trabajo, vamos a perder dinero, vamos a perder esclavos por el tema de que se ha vuelto en autonomía local a la hora de cambiar el gobernador que te hace el cambio de política aunque tú no quieras y luego, si tú quieres, tienes que cambiarlo a mano y es una putada. Entonces, venir aquí, cambiarlo y te cuesta como, no sé si son 10, sin influencia política por cada provincia que quieres cambiarlo es una putada, pero bueno. Así que vamos a ver. Este en principio está bien y está en positivo y cada vez irá mejor, teóricamente, si no la liamos. Este está en menos 0,20. Este en menos 0,20 yo creo que irá... Están ahí, a puntico. Está ahí, ahí. Casi, casi. Así que estos de aquí los vamos a dejar. Aquí está en 0,20. Este, ¿cuánto está en menos? 0,40. Aquí ya la cosa está más complicada. Igual tenemos que traer y tratar de hacer la navisis con el... ¿Dónde están? Con estos de aquí. La navisis aquí para que la cosa mejore un poquito. Pero bueno, vamos a enfocarnos manquetes en mejorar esta zona, ¿vale? Vamos a ver esta zona que es lo que podemos hacer para mejorarlo. Insisto. Entonces, es que la felicidad está en la mierda. Esta gente está en la mierda. Los esclavos están un poquito mejor porque tengo el olivo, la autonomía local, que también tienen estos. ¿Vale? Pero el olivo sí que es verdad que les afecta mejor. ¿Y qué más podemos hacer? Es que están en la más inmunda de las mierdas esta gente. Aún, aún, gracias a las deidades y todo eso, tiene un más 37. Que no está mal. ¿Y este? Porque tiene mucho peor valor de civilización. Ah, y luego una cosa importante, manquetes, que no se había dicho. ¿Cuál es la capital de aquí? Esta de aquí será. No se había... ¿Es la capital esta? Sí, es la capital. Si mejoro lo del desarrollo urbano, también aumenta la felicidad de los ciudadanos y de las personas libres. Entonces, bueno, puede mejorar. No obstante, lo que más me interesa, manquetes, es mejorar, ya sabéis qué, los esclavos. ¿Vale? Que lo hemos dicho muchas veces. Así que, vamos a tratar de mejorar a los esclavos. La asimilación es que está en cero. Confiaba en mejorar esto, pero es que no hay manera con ese malestar tan elevado. Es muy complicado. Muy complicado. Y encima la religión es druídica. Es que ya lo que faltaba. Qué complicado, manquetes está esto. Qué complicado. Entonces, bueno. Coño, la capital es un asentamiento. Ahí va la virgen. La capital es un asentamiento. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada, ahí se va a quedar. O sea, que tengo muy poquita gente aquí. Aquí tengo 15 esclavos. Bueno, entonces no me importa tanto este sitio. Estaría bien controlarlo, pero tampoco me importa demasiado si es tan chiquitín. Y aquí es que no puedo construir demasiadas cosas. A ver qué puedo hacer. Velocidad de migración aumentada, velocidad de asimilación de unidades de población. Velocidad de asimilación más unidades de población. Pues bien, asimilación de unidades de población más 0,20 no está mal. Pero la asimila en qué? En qué aspecto? A qué se referirán velocidad de asimilación? De todo, no? Ah, bueno, asimilación es solo cultural. Lo otro es conversión, vale. Bueno, podría mejorar esto. Si no, las otras opciones, ¿cuáles son? Más felicidad del local y las personas libres que no está nada mal. La pena es que aquí no mejora la felicidad de los esclavos que es justo lo que necesito. Vale, pues vamos a hacer una cosa, manquetes. Voy a meter aquí la legación provincial a ver si podemos asimilar un poquito antes porque tampoco tengo mucha más opción aquí. Vamos a ver qué más opciones tenemos aquí. Aquí es lo mismo, voy a hacer otra legación provincial. A ver qué más tenemos. Aquí de nuevo legación provincial. Grandes males, manquetes, grandes remedios. Algo más aquí. Me gustaría poner fincas de esclavos que parecen mucho más útiles pero todas las circunstancias que lo que queremos es evitar la guerra civil. Ya sabemos qué pasa con las guerras civiles, malas cosas. Vale, aquí qué tenemos. Seis, a ver, cuatro, seis, tal, vale. Asimilación aquí en el 50, o sea, dentro de ocho años. Dentro de ocho años, igual no estamos ni vivos aquí. Dentro de ocho años se asimilaría el primero y la conversión va lentita, lentita. Pero sí que es verdad que está casi todo convertido así que eso está bastante bien. Lo malo es el tema cultural. Pero claro, el tema cultural aquí me tienta a hacer teatros pero es que con este malestar que hay hombre, podría hacer aquí un montón de teatros y convertirlo culturalmente. Lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar convertirles a estos ciudadanos de manera cultural a través de teatros. Uno. Uno aquí. ¿Y este otro qué? Este, ¿cómo está la cosa? Ahí va, le doy sin querer a una tecla. Aquí estamos construyendo legaciones, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho y aquí manquetes vamos al tema porque aquí hay que ver si estamos como en el otro. Aquí en el 47 se convertiría a uno, ¿vale? Que el malestar no es especialmente elevado. Aquí afortunadamente es menos 15%, podría ser mucho peor y la pena es que la cultura dominante es lo que revienta, que la primaria es la romana. Eso es una putada. Pero al menos tienen unidad religiosa. Entonces, como tienen unidad religiosa no hay tantos problemas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer manquetes es intentar presionar aquí también con el tema de los teatros y si podemos mejorar eso, pues bienvenido sea, menos que hemos quedado a uno de oro. Así que manquetes, ahora, cada vez que se construya uno, pum, 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 a construir ahí más a construir ahí manquetes más teatros, ¿vale? Uf, este sitio está en la mierda también. Guau. ¿La nave y si se está? No. Mira, hicimos aquí el procurador provincial que no me acordaba de esto, que me da más lealtad local que es poquito, pero bueno, algo me da y más producción de la población. Bien. Uf, manquetes, qué difícil está esto, Dios mío. Dios mío, qué difícil está esto. ¿Este aquí qué? Está perdiendo gente estúpidamente porque no tiene, porque no cabe aquí. Claro, aquí podría hacer la navisis para que no baje tan rápido. Si hago la navisis es que estamos, esto es un poco la pescadilla que se muere la cola. Si hacemos eso, la estabilidad no mejora y la felicidad no mejora. Voy a guardarme la navisis por ahora y no lo vamos a hacer. Vamos a ir aquí a Latinium que tenemos un poco de sobre en Roma para todas las legiones. Avanzamos, ponemos al máximo y vamos a aguantar un poquito el dinero a ver dónde podemos hacer las cosas bien. Ponemos de nuevo las provincias. Es que 46 aquí, fijaos, fijaos aquí 46. Qué mal. esta provincia son solo estos dos sitios. Si consiguiese adaptar estos dos sitios. A ver, Benética y Lepóntica. Es que no tenemos nada, 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 nada que sea realmente nuestro. Ni la religión, ni la cultura. Así que estos se me van a, me van a dar problemas esta gente. Aquí voy a hacer una legación provincial también para aguantar un poquito mejor. ¿Vale? ¿Locidad de migración de unidades de población? Supongo que es que se van, ¿no? No que vienen. Migración, entrante, migración saliente. No sé si es que vienen o se van, pero bueno. Supongo que es que se van, ¿eh? Bueno, la legación provincial en proceso. Por el tema de la asimilación, ¿eh? Básicamente. Es que asimilación aquí se da de cero, claro. Dios mío, es que no avanza en nada. Esto es estancadísimo. Es imposible. Es imposible. Con el malestar que hay ahí, olvidados. Es que es completamente imposible. Estos dos sitios no se puede avanzar aquí. No puedo hacerlo ciudad. Tampoco puedo hacerlo aquí ciudad. Buah, estos se me van a revelar seguro. Vale, pues nada. Pasamos de estos. Vamos a ver dónde podemos meter la mano. Isaé, fijaos aquí. Aquí también está la cosa complicadica y está bajando muy rápido. Vamos a ver si podemos hacer algo en los asentamientos. Vamos a meter por ahora aquí legaciones provinciales. A ver si puedo asimilar un poquito más rápido. Mira, aquí hay una mina. Minas tenemos muy poquitas. Una mina. Vale. Aquí de nuevo vamos a hacer la... Ah, no tengo dinero. Soy pobre. Bueno. Los asentamientos son muy caros de construir. Es 42. Las ciudades son mucho más barato. Vale, aceptamos la oferta esta de comercio. Ponemos la legación provincial. Vale, aquí se han construido... Vale, perfecto. Vale, pues después de eso vamos a construir de nuevo teatros aquí. Aumentó la estabilidad debido a mi última acción. Vale, algo ha pasado ahí detrás mía en segundo plano que no me he enterado y ha aumentado la estabilidad. Maravilloso. Apenas tenemos decrecimiento de felicidad. Bien, eso está bien. Y ahora vamos a ver si tenemos dinerito. Sí. De nuevo, aquí manquetes. Segundo teatro. Como digo, voy a presionar pero a muerte con los teatros. A muerte. Y también me gustaría hacer... Aquí está la capital. La capital no me sirve de nada. Si la capital fuese buena que mantuviese ahí mucha gente podría hacer una... Es que encima es un asentamiento. Podría esforzarme con los acueductos y hacer ahí una capital de puta madre. Eso que habéis oído como digo parece un avión pero no. Es un coche de Fittipaldi que ha pasado al lado de mi casa. Vale, manquetes. Quiero mirar... A ver, ¿dónde tiene más gente? 17, 6, 7, 18. Podría... Aquí. Espera un momento. He visto. 10, 15. Podría hacer que la capital fuese esta que además es ciudad. Buah, pero perdería 20 de lealtad ya lo que me falta. Vale, no sería mala idea igual hacer la capital aquí. Es que la capital es un asentamiento como que no me termina de convencer. Trasladar la capital de la provincia, sí. De todos modos, hacerlo capital realmente qué ventajas te da. Capital tooltip. Ah, de puta madre. Lo habéis visto, ¿no? Ya lo tenéis aquí explicadísimo. O sea, en Siracusa me pone capital tooltip. Ya está, con eso te lo deja claro. Esta ciudad es la capital de la provincia. Esto significa que recibirá beneficios de comercio y que sea el objeto mierda. El objeto mierda. El objetivo principal para los esclavos es las conquistas. Amigo, interesante. Vale, vale, vale. Vale, pues toma. Comerciamos y avanzamos. Uf, pisa, está complicado aquí. Algo más. Metales básicos, por supuesto, seguimos comerciando, camarada. Y aquí, tal y como estábamos hablando, pronto, bueno, pronto. Voy a decir nuevos teatros, pero todavía no. A ver. Aquí que tenemos itálico. Hay movimiento. Sí, hay movimiento. Aquí hay movimiento banquetes, atentos, porque sí que tenemos la religión. Aquí hay movimiento, aquí igual se puede arreglar algo, pero claro, para uno solo no me interesa hacer un teatro. Todo lo demás. Ah, no, que son itálicos. Para uno solo, 31 que hay. Vale, pues venga, vamos a hacer aquí un teatrillo. Opa, no sé qué leo. Malo de emigrar. A mí es verdad que lo de la lealtad me llama la atención. ¿Cómo se llama este sitio? Pisa. A ver cuánta deslealtad da. 0,18. Joder, que 0,18. ¿Cuánto reduce esto? El 0,02. O sea, sería 0,02. Nada, me sirve. Necesito, necesito cosas más importantes. Es que, fijaos esto, es que, ¿qué me da? Ya está, nada más. Lealtad a provincia del territorio más 0,02. Es lamentable. Es que es lamentable. Es súper poco. Súper poco. Necesitas hacer se necesitaría hacer nueve. Nueve de estas. vamos a meterle teatros. Vamos a meterle teatros a saco. Afortunadamente tengo más pasta que el tío Gilito. Y eso por lo menos me da para continuar aquí, la expansión de los teatros. Bueno, pronto tendremos un poquito más de influencia como para hacer algo aquí. Ahora, se han construido cositas aquí. Vale. Aceptamos. ¡Muerte! Tenemos noticias tristes. Oh, qué bien. Tristes nada. Murió de sentería. Mal parido. Era hora de que murieses. Poseidonos, Agatoclid. Este cabrón. ¿Os acordáis de él, no? En capítulos anteriores la que nos dio. Cogió, era desleal, cogió sus barquitos que habíamos hecho una flota de puta madre y se fue el solo contra Cartago y reventaron la cabeza. Y encima no murió, que es lo peor. Ya pretendiente, anda, que te den por ahí, chaval. Vamos a invocar un augurio. Esta no puedo porque hasta dentro de 25 meses te vendría bien, no. Esto es simplemente disciplina. Felicidad de personas libres, velocidad de recuperación de ejércitos o modificador de alimentos. Vamos a hacer este, el de Hermes de nuevo. Que por lo menos felicidad nacional de personas libres aumenta un poquito, así que bienvenido sea. Y dicho eso, vamos a ver. Estos teatros están casi... Aquí estaba avanzando. Los asentamientos ya están hechos. Y aquí, mira, aquí 0,07. 0,07. Itálico... A ver cómo va el tema de la asimilación. En el 48, que cuesta demasiado. Aquí vamos a hacer legaciones provinciales a saco. Así por lo menos neutralizamos la negatividad. Es más, podríamos incluso aumentarla. O sea, quiero decir, al final creo que no solamente neutraliza la negativa, sino que también te da positiva. Así que bueno. Vamos a ver cómo va esto de asimilación. 46. Bueno, paso a paso. Es que fijaos qué mal está esto, ¿eh? 43. No sé si podría hacer el tema de la estabilidad. Me requiere 42, 50. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque la estabilidad positiva es muy, muy interesante. Aunque me quedo sin influencia política, lo cual es un auténtico dolor. Manquetes, como bien sabéis. Al menos aumentará un poquito... Ah, no, me he equivocado en una cosa. Vale, me va a mejorar más dinero. Eso está muy bien, ¿vale? Pero, 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 me he equivocado en una cosa. Pensaba que me daba más felicidad. No. Si ahí, si la estabilidad... Quedaos con esto, manquetes atentos, ¿eh? Si la estabilidad es negativa, te quita felicidad. Pero si la estabilidad es positiva, no te da felicidad. Lo cual es una pena, pero bueno. Nada, lo siguiente que voy a hacer es coger estos, los que están en Roma, vale, estos de aquí, en Latium, y los voy a traer probablemente aquí a hacer la Anabisis, que está bastante bien. Bueno, estamos aguantando aquí, esto os va a ser imposible, me parece a mí. Pero bueno, estamos aguantando. Roma quiere metales básicos, lo voy a aceptar porque me da dinerito. Roma por ahora no me preocupa, fijaos cómo hemos dejado a Roma. Hasta ahí apenas le queda vida. Tenemos noticias tristes. Murió por exceso de trabajo a la edad de 63. Era el líder de la familia Philaidai. Bueno, no creo que le echemos mucho de menos. O sí, espérate que hay familias despreciadas. A ver. Vale. Ahora tengo que meter a un Philaidai, manquetes. Aquí. ¡Oh, qué putada! Sí que lo voy a echar de menos. Este tío era muy bueno. ¡Dios! 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 Este tío era muy bueno y justamente era el que reducía la expansión agresiva. ¡Dios! ¡Qué pena! Aquí tenemos uno de 10. Lo que pasa es que es un poquito desleal el malparido. ¡Ah! Tengo que meter a este con habilidad de 8. ¡Dios! Si lo meto aquí... ¡Joder! Pero que el tío este era muy fiera, ¿eh? Este ha triunfado en la Magna Grecia. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué pena! Vamos a ver si podemos meter un Philaidai en otro sitio primero, ¿vale? A ver, un Philaidai en algún sitio. Este de 6 no... ¡Hombre! Igual aquí. Igual podemos meterlo... A ver, ¿este quién es? Agatocles, Agatoclid. Hermano y Basileo, ¿vale? Podemos meter a este que es bastante bueno militarmente. Lo cual compensaría esto. Quitaría este que además es un Petraco. Es que este, la verdad, es que eso de mantenimiento del Ejército Mercenario me da un poco igual. Pero bueno, lo voy a meter aquí. Y ahora ya puedo dejar libre a este y meto a Agatocles, Agatoclid, aquí. Lo cual además debería haber aumentado su lealtad. A 45, bueno. Un poquito más. Porque le he otorgado un cargo, ¿de acuerdo? Bien, 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 bien. Al final, como dice Manquetes, no hay mal que por bien no venga. Entonces yo creo que ahora va a ser un dolor porque va a bajar más despacio, pero a la larga me puede interesar. ¿Vale? Vamos a ver, Manquetes. La cosa no está mal. Ya, vamos a avanzar. Vamos a avanzar que se pueden hacer cositas. A ver, aumentó. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, aumentó la estabilidad debido a algo que no sé qué ha sido. Algo ha pasado aquí. Maravilloso, me parece genial. ¡Hay decisiones que dictar! Vale, vamos a bajar esto. Progresamos en avances religiosos. Vale, creo que ya sé lo que ha desbloqueado, lo de la plutocracia. No, lo de la teocracia quizás. Vamos a verlo. Aumenta la potencia de augurio. Bien. Todo bueno. Bueno, recuperación de moral naval estupendo. Aumento mensual de la popularidad del gobernante. Bien. Bueno, todo bien. Monarquía teocrática. Vamos a ver. Si hacemos esto... En realidad no es lo que quiero, ¿eh? Yo en realidad querría una... Estatrocatrica. Estatrocrática. Yo creo, pero bueno. A ver, esto me daríamos a ver qué es mejor. ¿Puedo conseguir esto? Es que tampoco... A ver, me daría más puntos de religión, más civilización y más felicidad por religión. La felicidad por religión me vendría muy bien ahora. ¿Qué hacemos, manquetes? A ver, ¿esto qué me daría? Una idea de oratoria y dos religioses, claro, pero me quedaría sin las ideas buenas. A ver, ¿dónde está? Lo del esto... A ver. Aquí tengo dos de oratoria. Bueno, la corrupción me da un poco igual. La lealtad está muy bien, la administración militar. Y aquí monar de las tropas más 10% está muy bien también. Vamos a ver qué tenemos de religiosas. Civilización del país aumentada. Abotamiento de guerra mensual. ¡Oh, va! Coño, que sigo aumentando. No me he fijado. Potencia de augurio me da un poco igual. Lealtad me da igual. Felicidad de cultura primaria más 15%. Ahí lo dejo. Felicidad de conversión de emocionalidades de población tampoco estaría mal. Hostia, igual la tengo que coger porque me puede venir muy bien ahora esto, ¿eh? Pues... Dada las circunstancias, manquetes. Dada las circunstancias nos vamos a ir a una teocracia de estas, ¿eh? Espero que luego pueda cambiarlo y coger una de las otras. Una plutocrática o sobre todo una estratocrática. Vamos a ver. O sea, esto tendría que coger la felicidad extra. Vamos a ver el primero que me están dando ahora mismo por completar esto. Felicidad local de ciudadanos que no tengo muchos. Más 10. Tasa de serada de personas libres en las ciudades más 10. Eso sí me gusta. Tiranía de reducida. Bueno. Me parece que vamos a cambiarlo, ¿eh? Simplemente por las ventajas que podemos obtener. Sí, pero todavía no. Cuando acumule 40 de influencia política. Para poder hacer los cambios. Ideas de oratoria una. O sea que puedo mantener una de estas. La de la lealtad de generales y almirantes probablemente. Mira, felicidad por cultura incorrecta más 10%. Igual me tengo que lanzar como un loco a estas cosas ahora, ¿eh? Felicidad por cultura incorrecta más 15% para no entrar en guerras civiles y luego ya iremos mejorando lo demás. Me da pena porque al final vamos a lo militar, ¿no? Para las conquistas. Pero bueno, vamos a verlo. Vale, aquí ¿qué es lo que quieren? Cereal. Cortamos cereal. Podemos pillar un invento que no estaría mal por el tema del impuesto nacional. A ver si es algo más interesante por ahí. Aumento mensual de la popularidad del gobernante no está mal. Sellos en el pan. No. Vamos a coger, yo creo, el impuesto nacional. Pero antes de cogerlo vamos a hacer una comprobación. Impuestos 44-15. Tampoco se va a notar tanto la diferencia, pero claro, a la larga me interesa. Vamos a cogerlo. Ahí está. Sí. Y que se ha desbloqueado ahora. Ruta de importación. Mira, tengo dos de ruta de importación extra. Vale. Aumento un poquito ahí. Perfecto, tres. Más o menos. Vale, pues vamos a acumular 40 de influencia política aunque en realidad quería gastarlo para la Navisis aquí. Pero bueno, vamos a aguantar por ahora 40 de influencia política y vamos a hacer una teocracia simplemente para poder aguantar aquí mejor. Sí que es verdad. Esperad un momento porque ahora estoy pensando. Sí, venga, vamos a hacer. Yo creo que lo haremos. Las otras opciones pueden ser interesantes pero... ¡Nah! Sanción divina. Estaría bien la sanción divina. El culto imperial. Eso estaría bien pero... Para esto necesito tener... A ver, el estatuto divino ¿dónde está? Ah, que no está aquí. Vale, vale. Vale, manquetes. Vale, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzarlo al máximo de velocidad. Y pronto haremos esto de las decisiones. Seguimos vendiendo. Nosotros como siempre nos mantenemos con el tema del comercio. Está bajando la expansión agresiva pasito a pasito y ahora con este nuevo cargo espero que lo hagamos luego bastante rápido. Vale. Aceptamos y además ese es a nuestro subyugado o sea que perfecto. ¡Escándalo! Lamentablemente el escándalo es algo cotidiano en el pueblo magna grie... Uy, voy a decir magna grie... En el pueblo magna griego y su corte. Normalmente no pondríamos atención a estas riñas pendencieras. Sin embargo, en esta ocasión una persona muy estimada Eucratines Filaida hijo mío que le has liado tú que eres ciego fue descubierto por su cónyuge Calistion Catí infalagrante delicto con su amante cochino. Caliope a Gatocliz. Bueno, el Catí presa de desesperanza a su mujer le pidió al pueblo y a su corte que se despoje a este hombre de su cargo como castigo por su descarada lujuria. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. No asunto nuestro esta perdería lealtad y perdemos 5 de popularidad no deberíamos tolerar la infidelidad pública Eucratides pierde 10 de prominencia y todos los cargos y de esta otra manera Eucratides que es simplemente hay que ordenar que se somete a una serie de azotes. Vale, con esto vamos a perder lealtad. ¿Cuánta vida le queda a este hombre? Tiene que estar mayor ya. 67 este ya está mayor y además ciego. Vamos a darle unos azotes que siga ahí haciendo su trabajo. ¡Hostia! La que he liado. La que he liado. Ay, la puta de oro es la que he liado. Amigo mío la que he liado. Oh, fuck. Dios, la he liado gordísima. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. A ver, color, ah, porque tiene cortes leales y todo. Me cago en la leche la que he montado. Me cago en la leche la que hemos montado. Bueno, banquetes, vamos a dejar aquí el capítulo. Ya vemos luego cómo solucionamos esto, que la guerra civil se acerca por este movimiento que acabo de hacer. Dicho eso, banquetes, nos vemos en el siguiente. Dadle al pedazo de like para ayudarme a mí a que se propague este vídeo por todo YouTube. Muchas gracias por ello y como siempre, sed felices, divertidos.